Hola, soy Leslie, curso el segundo semestre en la Facultad de Ciencias Gastronómicas y Turismo de la Universidad UTE. Quiero contarte que durante mi etapa de estudios, para mí ha sido una experiencia enriquecedora, por la educación de excelencia. Por eso te invito a formar parte de la UTE. Te aseguro que no te arrepentirás. ¡Matricúlate! Universidad UTE. Aulas virtuales inmersivas. Planes de financiamiento. ¡Matricúlate ya!